Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sí, ahora tenemos estas dos semanas para seguir trabajando. Tenemos que seguir creciendo. Sabemos que a pesar del triunfo del otro día, tenemos muchísimo por mejorar. Así que creo que estas dos semanas nos van a venir bien para seguir creciendo. Siempre que llega el triunfo, en lo anímico, el grupo se siente bien. Le ganamos a un gran equipo que estaba ahí en los primeros lugares. Así que creo que esto nos sirve para darnos cuenta de que el Toluca está para competirla cualquiera. Sí, sí, la verdad que contento. Tuve la posibilidad de hacer gol, pero además tuvimos el arco en cero. Creo que hicimos un buen trabajo defensivo. Así que contento, contento en lo personal y contento por el grupo que necesitaba un triunfo porque hacía seis jornadas que no lo conseguíamos y lo hicimos contra un gran equipo, como dije anteriormente. De mi parte, trato de hablarles mucho. Que sepan que a Jarel siempre le digo que ahora aproveche que hizo el gol, que agarre confianza, que en el fútbol siempre va a haber momentos malos, momentos buenos. Pero uno tiene que tener la cabeza siempre clara y saber de qué uno es capaz y confiar en uno mismo. Entonces trato de hablarles mucho y nos estamos llevando muy bien. Por eso estamos contentos por este triunfo, porque nos reubicó en la tabla de posiciones. Esperemos ahora con Puma poder conseguir un buen resultado. Sería muy importante para ya estar cerca de meternos en la liguilla, que es lo que queremos. Sabemos que si nos metemos en la liguilla vamos a ser un equipo difícil, duro para cualquiera. Así que esperemos poder entrar, que es el objetivo claramente que tenemos todos. Contento en lo personal. He atravesado momentos difíciles donde también creo que lo grupal no estaba funcionando bien. Entonces es difícil que las individualidades resalten. Así que esperemos que creciendo desde lo grupal empecemos todos a sentirnos mejor y a levantar el nivel. ¡Gracias!